¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal a todos? ¡Saludos a todos y todas! Extempo de Battle Chasers, en el canal otra vez, y bueno, estábamos aquí en la senda del peligro, ya habíamos hecho la lena, bueno, se había enseñado lena de torcas, ya hemos hecho uno de los malotes, ya habíamos obtenido por bastantes cosas, y quería ir a la mazmorra, a la siguiente mazmorra, pero he hecho una cosita también un poquito, ya que llevamos bastantes capítulos de Battle Chasers, y un poquito para que sea, bueno, porque tenía curiosidad yo también, ya sabéis que este juego, para ser un juego independiente, ha salido en varios idiomas, y los textos he decidido seguir manteniéndolos en, por lo menos en este capítulo, en español, no, van a seguir en español porque si no, no va claro, pero he cambiado las voces, es una cosa muy interesante de este juego, bueno, de varios, obviamente, que se pueden cambiar voces y textos independientemente, y lo he puesto en, podría haberlo puesto en inglés, ya que hay gente que dice que las voces en español no son la gran cosa, pero he puesto las voces en japonés porque, bueno, el estilo de Madureira pues se parece un poquito a los de, o sea, gente que dibuja mangas y también a, pues, ya veis aquí, aquí, es muy parecida, pues a, pues a personajes de anime japonés, por ejemplo, Mercury, esta de aquí, la encantadora y otros también, el de, el, el, el de la taberna me recuerda, me recuerda a Armstrong, ¿no? al de Fullmetal Alchemist bueno, esto es igual en todos los idiomas, pero fijaos, ¡Konichiwa! todo mundo sabemos lo que es eso, ¿no? ¡Konichiwa! 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 y bueno, también, si queréis algún aprendero japonés, pues es una forma de hacerlo ¡Konichiwa! por cierto, ¿cómo? ¿Qué tengo yo? y también es un poquito, pues, simplemente para hacerlo un poco más vale, está bien, yo creo, está bien para hacer un poquito más, pues, novedoso cada episodio tenía, de todas formas, que venir aquí a Ciudades Boace! porque quería hablar con la maestra de Hispano ¡¿Dónde te vas a ir con él? ¿Qué haces, Tachiyo? ¡Claro que puedes! ¿Qué quieres? Vaya comerciantes más simpáticos. Estos son objetos que tengo yo para vender. Quizá a lo mejor algún objeto que fuera de... Frasco prismático. Suerte, estos son míos. ¿Míos? Claro, estoy en vender. Ver mercancías. Tienen rebajados algunas cosas. Piezas poco corrientes, por ejemplo. Están a 7, está bien. Por ejemplo... No tengo 30 y... Nada. Es verdad que tengo muy pocas pelas. Bueno, me pillo esto. Bueno, tenía que hacer varias cosas. Esto aquí ya lo hemos atendido. El herrero está aquí. ¿Dónde está? Cuidado. Ya está. ¿Recordáis un juego, a lo mejor algunos de vosotros, si seguís mi canal que subí, que se llamaba Aragami? Creo que en japonés de aquí los dobladores dicen la frase T. A diferencia del otro. Aquí le podría comprar algo. Pero en verdad no puedo usar muchas cosas. Sí que podría comprar, pues, frasco de reanimaciones y esas cosas que no estaría mal. Pero... El prismático da mucho. Pero... De reanimación moderada es fácil de gastar sin tener mucho... Mucho beneficio. Y esto estaría bien, pero... Otorga un solo punto de ventaja a todos. Otorga un solo punto de ventaja a cada miembro del grupo. Claro, este es para todos. Y este es para cada miembro. Fijaos que este vale 25. Que es bastante. Coin. Eso no es... Eso no es japonés. Bueno, voy a ir al... Aquí a este. ¡Oh! ¡Vamos! A ver, hablemos. Bueno, aquí podría elegir miembros del grupo. Voy a probar con estos. Y voy a probar también a descansar. Vale. Porque lo de las cloacas quizá todavía no esté en el nivel. Voy a probar con este grupo a empezar la mazmorra. Y para eso tengo que ir hacia allá. A la estación de parpadeo de... Eh... Costa de la sedia. Que nada más salir tenemos un enemigo. Pero bueno, no está muy lejos. Y nada, en este episodio a ver hasta dónde llegamos. Con este equipo. El... Aquí el... El Garrison. Voy con esta espada. Porque creo que puede hacer... Un combo interesante. Creo. Si lo logro envenenar. Que no lo he podido. Envenenar. Bueno. A ver, puedo defender... No lo voy a matar de un golpe. Así que... Bueno, no hace mucho daño tampoco esto. Obviamente los he estado... Maqueando un pelín. Ha hecho otro punto de daño. Pues esta espada... La ha encantado con el... Si recordáis el elemental que derroté la otra vez. Pues lo ha encantado... Círculo de energía aquí también. Vamos a empezar aquí la mazmorra. Lo ha encantado con el... Encantamiento ese de... Aplicar fuego por tiempo. Bueno, a ver. En ciudad de Suwace. Eh... Si muero no... Desde luego no voy a perder mucho dinero. Bueno, excepto si... El problema de si muero... Es que se reinicia la mazmorra. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Pero también... Las recompensas... Las recompensas... Pueden ser muy altas. No vengo con calibreto. Por lo menos al inicio. A ver qué tal va este equipo. Si veo que no va... Pues digo... Venga, me retiro y... Y... Vuelvo con calibreto. ¿De acuerdo? Eso ya... Puedo entrar de nuevo. Y hasta donde haya avanzado con la mazmorra. Pues puedo continuarla. Eso no debería tener ningún problema. Ta 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 ta... Pues si lo... En realidad lo he puesto eso en japonés. Pues... Un poquito por... Porque creo que le pega... Le pega bastante al estilo. Pero claro. Si lo pongo el texto en japonés. No mentiré. Bueno... Voy a mirar las habilidades de mazmorra. Que no recuerdo bien que hacían cada una. A ver... Habilidades de... No? Que... Música tan... Hip Hoppera. Golpe en el solatur de tal tal tal. Se vuelve inmune al daño de mazmorra. Y aumenta la defensa al entrar en combate. ¿No? Eso es... Piel de piedra. Inmune al daño de mazmorra. Y esto es para aturdir. ¿No? Destello cegador. Paso ligero. Y esto pone trampas. A lo largo de la mazmorra. Eh... Las ventajas están todas colocadas. De todo el mundo. Y... Que habilidad... Esta es la tercera ráfaga ¿no? Poderío de Aramus. Libera todo el poder de los guanteletas de Aramus. Lo que inflige 362 daño de perforación a un enemigo en muchos impactos. Ah... Recordad que... Bueno, no lo sabéis. Pero quizá... Pero tengo... Tres ráfagas ahora. O sea, tengo un nivel 3 de ráfaga. Lo que no sé es porque solamente con Gully me han dado... Me han desbloqueado. Con muchos impactos. Qué chulo. Oh... Mierda. Me he dado esto sin querer. Pensaba que era cambio y no. Es como un muelle esto ¿no? ¿Hay algo aquí interesante? No... Y no hay nada para romper. Claro, uno se pregunta en las mazmorras... Yo me pregunto... Que... ¿Cuánto he descubierto por cierto con esta? ¿12%? Pues aquí no hay nada. No hay ni para pescar siquiera. Que... Se puede uno preguntar... Que eso... Que cuánto... Que gente es la mejor para hacer mazmorras ¿no? Entonces... Eh... Puedes llevarte a calibreto para curar entre combates. Eso está muy bien. Y es muy práctico. Eh... Pero claro... También es cierto que Gully... Tener a Gully está también muy bien porque puedes encontrar sitios ocultos ¿no? No hay ninguna tontería. Vale, aquí hay un cajón. Y un punto de pesca... De los cuales... Bueno, voy a asomarme pero... Me cambié por cierto las cañas. No voy a pescar ¿eh? No os asustéis. Pero... Pero... Si que... Eh... Pues... Lo voy a hacer... Hay tres peces peoros de toda forma. Es decir, lo voy a hacer al terminar pero... Para tres peces peoros que hay. Es un tiburón uno de ellos creo pero... Mira, mira chicos. Yo creo que va funcionando mucho mejor lo de la caja. Antes los peces no me hacían ni puñetero caso. Y ahora... Yo creo que va bastante mejor. Pero solo hay tres pecillos aquí... De nada. Bueno, este... Son trozos grandes de pescado pero... Bueno, pues... Para tres peces que hay no termino... No tardo nada en terminar. Lo que yo no sé es si estoy gastando bien... Aquí el... El... Dinero de esto. Bueno... Porque no estoy mejorando todavía... Las cosas del... No hay más peces ¿no? No estoy mejorando las cosas del poblado... De senda peligrosa. Y eso estaría bien también de hacer. Pobre de momento enemigo... Junto a este trozo de pescado medio comerio... Y una nota que dice... Se ruega entregar a... Eh... Dijerman calle Nugana... 24 puertos del desguace. Parece que el pescado estaba perfectamente sazonado. Pues... No parece que haya mucho... Célular de energía... Tengo de sobra. Estoy pillando aquí también... Como una ciudad ¿no? Y no parece haber enemigos. Aquí hay otro barril... Voy a por él antes de seguir... Continuar... Aquí puedo entrar en la... En la taberna... En la cantina... No sé si... Todo el mundo me recibirá mala leche... Vamos a entrar... A ver que hay... Es muy parecido... A la otra zona de exploración que vimos... Vamos para adentro... A ver que hay... De momento... Hay un teletransportador... Y... Y... No me salen enemigos alrededor... Célular de energía... Piezas... Tal... Bueno... De todas las escalerillas... Que has visto... Esta parece muy robusta... Y bien fabricada... Seguramente no se utilice mucho... Si se queda tirada en el taller... Coge la escalerilla... Me la quedo... Que podría ser bien más adelante... Fijaos este... Es un faro, ¿no? Si... Yo diría que es un faro... Este tipo no nos dará ningún problema... Uh... ¿Puede que haya asesinos? ¿Contraseña? Uh... Hmm... Piden una contraseña para entrar... ¿Dónde vamos a conseguirla? Los bandidos no son muy listos... Si buscamos a fondo... Hacemos las preguntas adecuadas... Seguro que la averiguamos... Quizás... Podamos preguntarle a uno... Cuál es... Educadamente... Si... A hostias... Uno de estos la tendrá guardada en algún sitio... Hmm... Estas cosas siempre van de tres en tres... Encuentra la primera pista... Venga... Se va a convertir esto en el profesor Layton... Encuentra la segunda pista... Y encuentra la tercera pista... Hemos estado en cierre total desde que nuestra sombra misteriosa empezó a armar jaleo... Encontraron un par de patrullas inconscientes... Desaparecían cosas raras... Encontraban puertas con las cerraduras destrozadas... Trampas desarmadas... Parecía que todo iba a sumirse en el caos... Hasta que nuestro visitante metió la pata... Tomas... Uno de nuestros reclutas más jóvenes y Thor... Pero bueno... Podía poner Tomas... Se topó con ella... Mientras estaba intentando embutir sus dones... En algo que les había quitado nuestras patrullas... Nos sorprendió que no nos plantase cara... Teniendo en cuenta lo bien que se había escondido... Pero que se le iba a hacer... Ahora está en el calabozo... Wilson... Captura repentina... ¿Quién está en el calabozo? Osea... Son tres pistas... Para pasar aquí el sitio este... Con la calavera... Osea... Ya... Estos son los primeros bichos... Bueno venga... Pues vamos a enfrentarnos a... Por lo menos a uno de ellos... Nivel 12 eh... Artillero... Pesado blindado... Estos los he visto antes... Hacían... Daño interesante... Bueno interesante para mí no... De luego... Ya no he parado... Creo que era individual... A veces... Y otras veces era... Grupal... Pero... No, no tienen tanta vida... Lo que no sé es que está lanzando... La verdad... Buah... Aturdían... Eso sí... No sé si es darme a aliviar heridas... Y curarle un pelín a esta... Venga... Cura mucho... Bueno... Estamos al nivel de la mangorra... Que... No sabía yo que nivel iban a tener... Pero sí... Y Nolan... Pues... Puede ir curándonos... Y eso... A ver... ¡Oh! Una trampa es... Si... Es una trampa... Es un cañón... Bueno... A ver si... Nos aclaramos un poquín... Vale... A ver... ¡Oh! Mierda... Ha traído a tres bichos... Vamos a enfrentarnos a ellos... Venga... De todas formas... Salvajista... Sí... Esos los conozco... Y estos también los conozco... Buen golpe... Regulador... Puedo hacernos mucho daño... Vale... Este está envenenado... Bien... Un bully que provoque... Y si muere por el veneno... Pues no estaría mal... Eh... Vamos a hacerle... A este ataque... No está mal... Y... Golpe de barrera... Quizá este... Y misil arcano... O... Una ráfaga... Quizá... Misil arcano... No está mal... Mete... Mete bien... Con el... Con el... La cosa esta... Ah... Bueno... Eh... Vamos a atacar así... Y vamos a usar invocación fantasma... Venga... Ya que tienen los dos... El de buffo... Bueno... Ha sido suficiente... Bueno... Por lo menos... No ha ido mal... Eh... Voy a darme... Defender... Quizá... Y este hombre... Va a curar... Con... Aliviar heridas... Ah... Está... El de buffo... Jolín... Y ahora... Lo que necesita... Que necesita cura... Es este... Sí... A ver si Nolan puede... Con la liberar heridas a este... Sí... Muy buena... 310... Bien... Genial... Hombre... Pierde maná... Pero... Tiene... Su habilidad para recuperarlo... Vale... Bah... Aquí os te he dicho... Pero puede haber trampa eh... Hay un pozo también... Ay... Se me ha olvidado mirar... Ah... Tienen como un pulso o algo... ¿No? ¿Y huyen? No sé que hace ese pulso... ¿Daño? Quizá... O a lo mejor llaman a gente... Hay que tener cuidado porque estos bichos son... Son... Muy... Vejigueros... Vamos... Voy a ponerme parada... Aumentar el ataque... Muchas gracias... A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... Eh... Puedo dar la ráfaga otra vez de invocación fantasmal... Este está lanzando explosión electromagnética... Así que sería interesante... Va a atacar al final de todo... Así que sí... Lo interesante es... Centrarnos en él... Ay... Nos ha envenenado... Eh... Ah... Nos pone detrás... Voy a atacar a este... Que es preferible... Pues ha dado un pelín de daño... Pero bueno... No pasa nada... Misil arcano quizá... Che... Bueno... Tenía que ser crítico... No quería que fuera crítico... Quería que... Quería que la curase un poco... El Nolan... Bueno... Da igual... Sobre todo porque... Ahora es... Esta baliza puede alimentarse con una célula de energía... Pues la usamos... La baliza se ilumina... Hmm... Nos están cayendo muchas células de energía... La verdad es que sí... ¿Y esto qué es? Tu ráfaga de batalla se ha llenado... Pfff... Sí que... Estaba casi llena antes... Como esto está un poco flojín... Me gusta aquí... La música del flojo que tiene esto... Voy a darme... En Gully voy a usar esto... Por ejemplo... En previsión de lo que pueda haber... En previsión de lo que pueda haber... Hombre... Es un poco complicado... A lo mejor... Ir por aquí y saber... A ver qué es esto... Hola capitán... Hemos reforzado la bodega de la aeronave... Tal y como querías... Ahora solo tenemos que llevar la espada bajo cubierta... Los muchachos no quieren acercarse... Sí... Son unos cobardes... Supongo que nos pagan por esto... Las historias que cuentan... Parecen cuentos de fantasmas... Para niños de los malos... Es una pena... Que... Me hicieran daño en la espalda... Al levantar aquel... Barril de hidromiel... O lo haría yo mismo... Hablando de aquel barril... Juraría... Que oí una maldición... Cuando lo dejé bajo la cubierta... Quizás también estemos viéndome loco... En cualquier caso... Lo llevaremos a bordo de alguna manera... Tal y sabe cuando la nave esté lista... Para hablar... Piratas espaciales... Digo perdón... Piratas del aire... Dos enemigos aquí... Esto me da... Lo de la runa... Sí, interesante... ¿Lo veis? Muy interesante... Y antes de que dispare... Me enfrento a él... Lo que pasa es que... Esto quizás es mejor para... Arias... Creo... Provocación... La ráfaga la tenemos llena... Pero bueno... Prefiero esperar un poco... Y este lanza de hielo... Bueno... No... Pero todavía estamos... A un buen nivel aquí... De la mazmorra... Porque si dan... A ver... Este tío... Es un... Elementalista de estos... No... Suspectamos a él... Pugil... Pugil... ¿Qué hace este tío? No sé qué hace pero... Golpe de chi... Ah... Ya sé lo que hace... Eso me lo conozco... Lo que pasa es que va a mover esta... Bueno... A lo mejor puedo hacer algo... Eh... Golpe... Rápido... Tengo... Por ejemplo... Hoja de guerra... Golpe agrupador... Venga... Esto... Si me muevo... Me va a hacer... Pues eso... El... Con el movimiento... Me hace que me quite eso... Entonces... Lo que hago... Es simplemente... Depurarla... No... Pero me pone por detrás... Me ha puesto por detrás... Ah... Ah... Defensa aumentada... Ataque aumentado... Cuidado porque eso... Puede ser problemático... Eh... Manto de Aramus... ¿Qué hacía esto? Esto es... Interesante... Este... A ver... Este tiene... Pues bastantes cosas... Así que... Voy a dar otra vez en el cano... Ah... Se ha muerto... Se ha muerto... Y no me ha permitido hacer mucho... Otro sitio para usar una célula de energía... Que no se diga... Mmm... Fijaos en el paisaje... Está bastante... Interesante... Curioso... Por cierto... Tengo la escalera... Y no se todavía por aquí... Y aquí... Hay una nota clavada en la mesa del barco... Una gran daga... Dice... Idiota... Más te vale no olvidarlo esta vez... La contraseña es Ron... El resto... El resto de la nota está empapada de cerveza... Y resulta ilegible... Hmm... Parece que alguien se ha dejado algo... Que no debería haberse dejado ya... Os dije que no eran muy listos... No... No mucho... Si... Sabía que encontraríamos algo... Ron es parte de la contraseña... ¿No? Sigamos buscando información... Ya, ya... Nos habíamos dado cuenta... Esta es la tercera pista... Y este tipo... Aquí apoyado en la columna... La jefa quiere que traslademos el paquete de inmediato... Sin discusiones... Cuanto antes mejor... Tiene algo que nos inquieta a todos... Parece que afecta a todo el que se acerca... Parecería una locura si las cosas no hubieran sido una locura desde lo que llevamos... Los bandidos... Desde que lo llevamos, perdón... Los bandidos no son precisamente educados unos con otros... Pero maldita sea... Hay peleas por todas partes... Eso lleva un trabajo chapucero y a lesiones... Hay demasiados hombres... Desperdiciando... Eh... Noches en las tiendas de enfermería... También han estado pasando cosas más raras... El maldito almacén donde se guardaba la espada se cayó al océano... Ninguno de los muchachos quería sacarlo... Pues temían que de ir a por él... Podrían no volver... Bueno... Algunos no volvieron... Pero lo tenemos... La firma está manchada y no se puede ver... Antes de ver a este tío... Y hablar con él... Será un taur... Voy a ir a... Esto se abrirá o algo... Sí... Voy a ir arriba... No parece aquí haber nada, ¿no? No... Y por detrás del mostrador no se puede ir... Así que vamos a hablar con este tipo... A ver qué quiere... O qué dice... Un hombre de aspecto toscope como te acercas... Será mejor que sigas tu camino... Te indica con la mano que se marche... Se gira de repente y te mira con los ojos fijos... Decididos... ¿Por qué no te das la vuelta ahora mismo? Busca lo que buscas y aquí no lo vas a encontrar... ¿Eres Evertson? Te mira de frente como un depredador mira a su presa... No deberías haberme dicho que sabes quién soy... Fue un error... Por tu parte de ambos... Lamentaremos lo que hayas dicho... No me das miedo... Bueno... Si lo que quieres es pelear... Acércate un poco más... Y te susurraré las últimas palabras que oirás en tu vida... A ver... Evertson el rojo... Esto hace poderío Dramus... Podría estar interesante verlo... De esta forma se llena rápido esto... Vaya... Caray... Caramba... Carambola... Vamos a aprovechar y voy a curarle... Un poco de vida... Aliviar heridas a esta... No... Estoy bien... Estoy bien también eh... Voy a darle provocación... Puede ser... Evertson el rojo tampoco ha hecho mucho... Esto me gastaría 10 de mana... ¿Estoy bajando bastante el mana o soy yo? No... Claro... Estoy aquí con... Muy alegre... Bueno... Evertson el rojo... Eliminado... Que era una quest que teníamos... Nos habían dado... Hace un par de capítulos... Recuerdo... 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 Este collar parece una reliquia familiar... Seguramente sea importante para alguien de Ciudades Waze... ¿Y la escalera? Esta escalerilla proviene de un taller de Ciudades Waze... Nunca se sabe cuando necesitarás una escalerilla... Así que siempre viene bien tener una mano... No... Que no sé... Hombre... Tendría que haber alguna indicación... Que indique... Pues eso... Para saber que podría aquí romper algo... ¿No? En teoría... Pero en algún momento no parece que... No parece que se pueda romper nada por aquí... Bueno... Aquí hemos terminado en esta parte... Aquí hay un... ¿Qué pasa con esos tanques? Son los altavoces los que hablan... Y abajo hay gente... Les encanta la gente... A ver... ¿No? No, no, no... No me ha dado tiempo... Creo... No, no me ha dado tiempo... Pero sí que puedo usar... Esto que me da escudo... Bueno... Algo, salgo... Salvajistas... Estos son los del golpe de Chi... Yo creo... Creo... A ver... Quizá lo del manto de Aramu sea interesante... Me va a poner al final... O terremoto quizás... Voy a darme terremoto... Quizá Berserk... Bueno... Le ha metido daño... Le podría meter... Le podría meter... Lance de hielo... Bueno... O tormenta de... Es que para tormenta de fuego... Me hacen falta 20... Voy a meterle a este... Depuración... Eso se va... Lo va a curar... Le va a curar, sí... Si no tiene más crítico... Se queda muy flojo... Si no tiene más crítico... Se queda muy flojo... Vamos a ver... Que podemos usar aquí... Esto... Que le aumente el daño de fuego... ¡Hombre! Joder... Que pesados... Tengo que pensar una forma de... Que sea con boost... Quizá... Porque si no... Esto se puede alargar... Hasta el infinito... Me da provocación... Por lo menos... Que den a quien quiero que den... Claro... Es que esto depende de... Depende de poner... Pues esto... Estos... Estas cosas... Hoja de carámena... Y esta... Manto de aramos... Y este... Ahora sí... Este... Bueno, no puedo... Porque no tiene... Venga... Crítico... Se cura... Oh... Bueno, por lo menos le ha metido veneno... Pues con veneno... Bueno, creo que con esto lo podré matar ya de una vez... Antes de que lance este depuración... Ahí... Y... Oh... Se depura todo el tío... Se depura todo... Le da de mano... He 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 he... 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 Uff... Este combate es un rollo... Porque este tío... Pues es... Bastante... Necesita boost... Vamos a usar... Vamos a cargarnos un poco más esto... Y... Vamos a hacer... Eh... Provocación... Pero vamos... ¿Qué le he hecho? Y es que este hombre necesita... A ver... Necesita algo que de verdad... Haga mucho daño y rápido... Pero claro, esta no tiene tampoco mucho que haga... Que haga daño y rápido... Tiene golpe de barra... 113... Disparo disperso... 77... Puño sísmico... Que es muy... Es lo que tiene más boost... De esta... De esta... Chavalina... Entonces... Golpe regrupador... 223 daño... Misil arcano... Bien... Bien... Venga... Como se junten tres de estos... Hombre... No meten mucho... Pero... Cura una barbaridad... Esto lo había puesto aquí... Me gustaría aprovecharlo... Pero... Vamos a con este... Es que este se va... No huyas... Cobarde... Tomo el conocimiento menor... Formación general... Entrega con retraso... No lo he leído... Pero bueno... Eh... Es experiencia... Pero es nivel 13... Vigo secret... Tira... Y... A que hace? El mano... Tira... Ah... PimITO... por ejemplo y esta podría darme heroísmo pero ya veis me voy a quedar pues al final de todo de todo de todo voy a darme defender y voy a darle a este por ejemplo escudo de mana que hace falta recuperar maná bueno no me ha dado tiempo me han dado esto antes un punto de esto a cualquiera de estos no sé a quién tengo que pensarlo un punto de experiencia estoy por ponerme el collar de sacar más dinero en combates no son muy difíciles del globo también estamos bien pertrechados aunque mirada a garrison el hombre tendré que curarle a eso ya sé que es es un cubo de estos de ya sé estos chicos me salió en una mazmorra legendaria bueno la primera 15 que la dicen legendarios un cubo de transformación veréis este cubo misterioso zumba con energía cuando te acercas tiene una inscripción grabado a un lado algunas cajas dan esta tomás cógela si puedas el poeta guarda podría estar una pieza de equipo que no sabes qué pasaría después si le doy una cosa de estas me lo transforman en un nivel el siguiente nivel por ejemplo si doy podrío el cabecilla me lo haría un pues un nivel violeta y no sería ninguna tontería aunque sería mejor un azul a un violeta no lo que pasa es que los azules me hacen falta quizá guantes no que adores si se lo pongo cosas que son niveles muy bajos quizá cañón ventilado serie 2 puño en machacarrocas nivel 7 es que me hacen falta para la misión voy a dejarlo de momento bueno ya no puedo no tengo tengo que no voy a seleccionar el bastón de sabio porque es la única arma que tengo para este hombre entonces quizá podría ir el cabecilla pero claro me lo haría un azul antes lo que adores está bien pero está a nivel muy bajo voy a darles los puños machacarrocas quizá que no los estoy usando mucho sí y que me los lleve ahora estos veréis desaparece y me lo lleva a otra parte de la mazmorra y lo transforma en un objeto de un nivel pues mejor pues es que también es cierto que a lo mejor si hubiera salido hubiera esperado un poco a lo mejor podía haberlo hecho al final bueno sé que es eso es una cosa mala voy a darme a ver que esto puede ser chungo voy a usar esto con este y a ver primero este estaban dos tirador de primera y el otro estaban mezcladillos bueno no me he metido veneno tampoco así que bueno buena quizá manto de aramus es una buena opción y este quizá guijón ah me lo ha evadido el tío cuidado que este voy a darme más sanación en masa no hace mucho la verdad voy a darme provocación que me ataque a mí me vaya curando un pelín y este pues esto como está provocado por bueno bueno todavía no estoy pudiendo usar el manto de aramus en condiciones porque mato a los enemigos antes de que a ver esto son varios enemigos entonces el cebo del libre comercio sin controles resultaba extremadamente atractivo para muchos comerciantes también atrajo a la zona a muchos personajes indeseables los taures contrabandistas y ladrones aumentaron el número con el paso del tiempo y ciudades guace no tardó en ganarse una reputación de lugar duro las traiciones los tratos a puerta cerrada y las insinuaciones se orientaron a los comerciantes honrados muchos de los cuales empezaron a recordar con nostalgia los aranceles de vance los de repente más inazorables pues esto tenía yo alguna alguna arma por cierto de la rompehojas y esa no se la he dado no me dejaba ponerla ah no me dejaba ponerla no no me dejaba convertir en legendario entonces vale solo con azules vale vale entiendo aquí hay dos enemigos que si pongo esto aquí en cuanto salgan bien vení vení los tengo congelados para comenzar el combate una trampita vamos a ver me voy a darle provocación golpe rápido a este y si lo hacemos bien no hace falta vale muy buena muy buen crítico mega explosión no me gusta eso no me gusta nada eeeeh no me gusta nada voy a darme parada no me gusta no me gusta y con este por ejemplo escudo de mana a mi no pues ataca ataca esta si a ver buena uff confía tengo que probar el manto de aramuz con con esa la verdad vale placar de meca no se que a ver no eso se va por ahí balador cuidado voy a dar golpe rápido ya que estoy bien y debería hacerle provocación aunque bueno supongo que tardará en cargar no si tardará en cargar entonces lo que voy a hacer va a ser vale puedo hacer varias cosas la primera cargarme un poquito con misil arcano pues no tantas cosas a ver voy a darme manto de aramuz que ya toca y sanación no aliviar heridas muy bien voy a darme un agrupador y otra de estas otro misil arcano cura pero no cura tanto eh claro hay que tener en cuenta que entre combater no me curo pero también es cierto que estoy a punto de subir de nivel bueno estoy cerca de subir de nivel lo mal es ese tío tiene una pinta chunga hay una nota junto a este puesto de mecánico aquí no hay intimidad ninguna como puede uno pensar en estas condiciones vengo a trabajar para alejarme de mi familia y en vez de esto no deja de pasar gente para preguntar si su arma está lista o si su tanque está reparado necesito menos ruido y más tiempo para mí al menos mi puesto interior está más tranquilo vamos a ver esta necesita curarse entonces no me quedan muchas de estas desde luego pero hay que usarla y no tengo más para curarme ya está bueno vamos a enfrentarnos a ¿qué es esto? el mapa ¿no? vale genial bueno antes de vamos a enfrentarnos a ese bicho que es el que más bueno quiero coger eso también si no lo quiero usar lo que quiero es pillar eso a ver a ver voy a usar la Q con esta a ver si que es este bicho masa de armas joder no sé qué hace no tengo ni zorra de que hace pero voy a hacer una cosa asalto implacable y ver cerca este todavía me he quedado para una ráfaga por cierto voy a dar meroísmo es un como un golem de guerra ¿no? sí además se hace del garro ya entiendo esto quiere decir que si nos ataca una segunda vez pues nos hace mucho daño esto funcionaba con bueno sanación en masa creo que está bien oh dios pega bien me va a hacer es que no sé cuánta vida tiene la verdad no tengo ni idea bueno en cualquier caso eh un golpe esto podía haber sido crudo porque no tenía nada para limpiar bueno si tenía para limpiar de bufo pero no pero es un enemigo ¿cuántas experiencias me han dado? no sé cuántas pero vamos bastante no me he fijado si salen muchos de esos a ver esto lo quiero yo ya a pillar el topógrafo a ver no corras piedra de topógrafo vale y chicos yo creo que lo voy a ir dejando ah vale esto es para encantamientos creo que lo voy a ir dejando aquí porque si no se alarga mucho el vídeo ¿de acuerdo? seguiremos explorando el giro de esguace donde nos hemos quedado ¿de acuerdo? y pescaré estos estos lugares y poco más así que añadir espero que os haya gustado este episodio de Battle Chances y nada pues seguiremos en el próximo voy a mirar de todas formas lo que había en el otro lado que puede ser interesante a ver detrás de aquí piezas poco corriente célula de energía era como un calibreto del palo lo que hemos visto ahí y célula de energía ya a porrilla mansalva bueno lo dejamos aquí chicos nos vemos en la próxima chao